Buenas a todos, menos a uno Me llamo Padrino y os vengo a enseñar Este vídeo que empieza ya Buenas a todos, menos a uno aquí Padrino de vuelta después de una temporadita ausente Y bueno, estamos aquí en Ranked, en Leaf of Legends Estamos jugando con Renetton, que me lo compré ahora una semana o dos Me gustó bastante y se me ha dado bastante bien Y bueno, vamos a ver qué sale aquí contra un mal feto Vamos a ver Vamos, poco a poco, ¿eh, gente? Poco a poco A tu medalla yo te doy Bueno, bueno, que bien Ahora vas a ir la casca Vamos Vamos Uno por aquí Otro por aquí Tenemos esto Y... No hace falta el stun Estamos en... Hace tiempo que no juego, pero yo creo que estoy en... En plata... ¿Tres? ¿Plata cuatro puede ser? La verdad que ni... Ni idea Ahí estamos Vale, ahora vamos con un poquito más agresivo Si os parece bien Vale Tranquilidad, ¿eh, gente? No nos pongamos nerviosos Vamos a mirar... El jugo nuestro que está cerquita A ver si... ¡Hala! Ahora vas y lo casca Ahora vas y lo casca Bueno, ¿qué deciros de... De mi canal? A ver, estoy muy mosqueado ¿Vale? Pero en serio Muy mosqueado Porque Me sube El número de suscriptores Pero no el número de visitas O sea que No entiendo What the fuck Eh... O sea ¿Me seguís pero no me veis? O sea, ¿cómo va esto? A lo mejor es que hay contenido De los que estoy subiendo Que no nos gusta Que el último que subió ha sido Mascra Pero... Vamos, no sé ¡Qué haces, inútil! ¡Que te pires, he dicho! Vale, vale Estamos muy bien Estamos muy bien Vamos Vale La verdad es que Este tío no... O sea Sé usarlo Pero no sé Lo que se tiene que subir Primero y tal O sea que Yo estoy subiendo La Q a tope Pero... Vamos Estamos bien Estamos bien Estamos muy bien Vale, por Dios Vale Eh... ¿Os parece si volvemos o no? Vale Tornudo Vale Vale Bueno, no me voy ahí A ver ¿Qué tiene este tío comprado? Interesante Mierda ¡Calla, tonto! Vaya, por Dios ¡Ja! ¡Pringo! Gaste flash Pero bueno ¿Cómo se le dice, eh? Segaron loco Por un beso tuyo Vale Compramos esto Nos compramos Pociones Y... No, ya no me da para Nada más Y... TP Vale A ver si... Estas Si son... Consigo subir a... A oro, macho Vamos Uno por aquí Otro por acá Y nada Vamos a nudo Vamos a poner un war por aquí Y seguimos puseando Aunque vamos a aprovechar Que no está Y vamos a pusear a tope Para que pierda fan Si os parece bien Si no, también ¡Vaya, por Dios! ¡Calla! ¡Dame en paz! Al final la vamos a liar Que se compró Armadura A ver Vamos a poner un war Porque es por donde vino antes La mu perra ¡Estúpido! Soy un Renetor ¡Mierda! Vale Vale Cuidadito Porque No está el war Vamos a estar Pendiente La jungla Que ya tiene que tener Nivel 6 Sí Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está la barca? ¿Dónde está la barca? ¿Dónde está la barca? Vale A ver ¿Cómo hacemos esto? Joder Vaya, por Dios Pero se cree que me van a matar Tontos Que sois muy tontos Tontos Que sois muy tontos De verdad Es que eres Venga Este se larga Vamos a pegarle a la torre Hostia, ¿ya? No me deja tiempo ni Ni disfrutar Bueno Pues Bueno, vamos a esperar Los 80 segundos Que me quedan de TP Y Volvemos Calla Tonto Que no Me vas a matar 50 segundos 50 segundos Hasta Que viene este tío No lo vi Pero avísame Cabrón A tomar por culo Y ahora vas Y lo cascas Vaya, por Dios A quitarle el puto ping Ahora No está ya Sí, está Subo y bajo Se juegan Y yo creo que Me hago Tranquilito Y Vamos a ver Si dividimos Torre Vamos a ayudarle Joder De verdad Voy Compañero ¿Me lo quitas? ¿Te tío es tonto? ¿Para qué coño lo quieres tú? Joder Uy Perdón No hice ese Vamos Para arriba Tonto Tonto Que sois Muy tonto Me voy Para arriba De verdad De verdad Yo creo que esta gente Se va A rendir Bueno En verdad 3-9 Tampoco Pero no sé Se acabó Se acabó Estaba teniendo muy buena pinta esta partida gente Y yo creo que es una victoria Asegurada Le llevamos Le llevamos Uy Llevamos más de la mitad de Farm que este tío O sea que en mi línea se podría decir que está Ganada Y bueno Esto ha sido una partida con Renelton Bye bye Que no Tonto Que muy tonto A ver si se acerca Que no Que no me lanzo ¿Dónde está el Yasu? ¿Dónde está Sejuani? Uff Tengo el flash Yasu está abajo Nasu Nasu Que voy Que voy Que voy Vaya, por dios Malfite, ¿dónde estás, querido? Bueno, pues nada A ver, se fue escaldado Póngame el guard Tonto Bueno Bueno, vamos a esperar otra vez al TP Y tiramos otra torreta ¡Vamos! Que no, bobo Que no te ataco Donde está la rana Vamos medio, ¿no? Vamos a tirar medio ¿Qué te parece Mi colega? Joder Ay, Dios Que haces, tonto Que no me vas a matar Ah, tonto Me cago en todo Tonto Eh, corre Corre, bicho Corre Vaya, por dios Me mataron Joder Vamos a comprar la hidra Vamos a comprar esto Vamos a comprar esto Vamos a comprar esto Ay, no compré las botitas, güey Compraré estas, güey Tengo el cunar panico ¿A que me hago TP? ¿A que no? Ay, 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 ay Joder Joder, ¿y este de dónde viene? Vaya cagada, vaya cagada Vaya cagada No, 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 no Ala Puta vida, tete Es que no sabía que estaba el malfeed Ahí también, tío No lo vi No Oye Se me olvidó hacer ese ese Mía culpa Señor, le está costando, ¿eh? Oh, al final murió ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás Yasuo? No me metí, espera Yasuo se fue Fuera, tonto No, creo que si me trae la última Me Folla Pero vamos a confiar A ver qué pasa Lo sabía Hijo de puta Me voy, me voy, me voy Vale Vale Hacemos esto Nos hacemos Nos hacemos Vamos a comprarnos Yasuo Yasuo, Yasuo, Yasuo No me tires mi torre Yasuo Yasuo Yasuo, Yasuo Yasuo Atento porque no estoy Vaya, por Dios Joder En serio Pero muere Pero muere, puta Y no muere, tío Sí, sí, va a morir Sí Sí Ya, no me venden Ese tensión ni nada Los dos Los dos follaos A ver No, los dos no Y yo Pues que no tenía la ulti, tío Pues si no ahí hubiera sobrevivido Hubiera matado al Yasuo Por lo menos Madre a medio Cojones Otro dragón Vamos, dragón Pues eso Es que es tonto Es muu tonto Me van a tirar la torre, tío Arriba De puta O tuyas Da igual Madre a medio Que pudiera tenerla Dicha Que no lo quiere Nasus No escapará Siempre Bueno, yo creo que ya es hora de ir acabando ¿No os parece? Está complicando la cosa ya Si Está complicando la cosa No creo que me voy a tirar la ulti a mi solo Bueno Bueno, mientras tanto la vaina es fedadita, ¿no? Ahí lo lleva Nos pongáis juntos Nos pongáis juntos No, 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 no No, no, no ¿Qué haces, tonto? Vaya Qué pesadito No, no, no No, no, no ¡Vamos! Tengo más farm que un Yasuo, bueno, que los ADK Madre mía ¡No! Cabrón, aquí he tirado la ulti ¡Bueno! Vamos a deshacerme esto La Vayne va a morir Tu, 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 tu Vayne muere por culpa de todos Vayne muere Si, 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 si Hay que proteger la torre de Medio No creo yo que salgan baron Si, se lo van a hacer los cabrones El Xreal tiene La vida Contada Bueno, los dos esos Tienen vida ahí ¡Ala! Va a tomar por culo baron Ok, hay que tratarlo Eso Cuó, le dos No están aquí al Zwó ¡No meолотaron ni uno, tío! Y Bueno, que os parece chicos Viene Real Viene Alistar Bueno, gracias Y se acabó ¡Sí, señor! ¡Vamos! Joder, justo morí Venga, wey Todo, wey Bueno, chicos y chicas Esto ha sido El final de la partida Hemos ganado la ranked Me ha sido una victoria No muy complicada, la verdad La mayoría de nosotros Hemos estado fedeados Y... Bueno No ha costado mucho Así que... ¡Vamos, gente! ¡Vamos! Poco a poco subiendo Espero que os haya gustado este vídeo Siento no haber podido subir nada Estos... Estos días, semanas ¡Buey! Llámalo como quieras Pero he estado liado Porque, bueno Soy un ser humano Tengo responsabilidades Y, bueno ¿Qué se le va a hacer? La vieja es así de guay Así que, nada ¡Nos vemos! Y el próximo vídeo Intentaré... A ver... A ver, os digo He comprado El... Prison Architect Eh... Ha sido un juego Que había probado Anteriormente en pirata Me había gustado Y, bueno Como no Cuando un juego te gusta Pues apoyas a la empresa Era un indie Y, bueno, pues Ya me lo he adquirido No sé cuánto me costó Pero, bueno Es un juego que me gusta La verdad Está... Está interesante También me pillé El City Skyline Eh... City Skyline Sí, también me lo pillé Ese antes que el... Prison Pero, bueno Eh... El tema es que... Bueno, si queréis que suba uno de esos dos juegos Decídmelo Ahora mismo estoy jugando mayormente al Prison Architect A... Arquete... Blah Y... Bueno Eh... Si queréis que suba la partida que tengo Bueno, la tengo ya empezada No... Bueno Sí, la tengo empezada No tanto, pero... Empezada está Pero, bueno Nada Tened los comentarios ahí Por cierto Resolverme las dudas de... ¿Por qué coño? Tengo... Eh... Más suscriptores O sea Creo que tengo un suscriptor por día O cada dos días Me sube un suscriptor Pero las visitas no O sea que Por favor Explicadme por qué Se... O sea Es que no sé si... No, no, no entiendo No entiendo No entiendo Vale, me supera Pero bueno Sigamos para adelante Así que Nada chicos y chicas Nos vemos Bye 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 bye